Escucha esta alabanza Ya sé que pasó de moda como me gustaba Con esa pasión que me cantabas Ya sé que pasó de moda como me adorabas Con todo importaba Buscar horas en la intimidad Acuérdate que soy tu Dios quien te sacó De tierra de esclavitud En las tinieblas a la luz Acuérdate que sigo en el mismo lugar Esperando que regreses Humillado del altar Yo busco un adorador Busco un adorador Busco un adorador Ya sé que pasó de moda como me adorabas No te importa No te importa Buscar horas en la intimidad Acuérdate que soy tu Dios quien te sacó Ya sé que pasó de moda como me adorabas Ya sé que pasó de moda como me adorabas Busco un adorador Busco un adorador Busco un adorador Vamos a una vez, 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 cuando los vendedores aburrán, al Padre Espíritu y en verdad. Y tú, en la que llegas a la luz, acuérdate, como lejos aburrán, esperándote en el lugar de la luz, cuando los vendedores aburrán, al Padre Espíritu y en verdad. Y tú, en la que llegas a la luz, acuérdate, como lejos aburrán, al Padre Espíritu y en verdad. Y tú, en la que llegas a la luz, acuérdate, como lejos aburrán, al Padre Espíritu y en verdad. Y tú, en la que llegas a la luz.